Señor presidente, señor consejero, mi grupo parlamentario ha decidido no intervenir en este debate, finalmente, entendiendo que el Gobierno de la Junta de Andalucía lo que debería es tender hacia la eliminación de los festejos taurinos, como están haciendo cada vez más comunidades autónomas y muchísimos ayuntamientos del Estado español. ¿Es una contradicción o una tomadura de pelo o una hipocresía que en esta misma comisión estemos debatiendo una ley de bienestar animal en la que consideramos que todos los animales son seres sintientes y, a la vez, estemos fomentando un espectáculo que es el mayor ejemplo de tortura y de maltrato hacia los animales? Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señora González Insúa.